Hola amigos de YouTube, en esta noche voy a hacer el tutorial de la canción Profundo Amor, espero que les guste, voy a tratar de cantarla, la verdad no canto, entonces no canto muy bien y espero que sepan comprender, el canal no es para promocionar una voz, sino para ayudar a los pianistas que quieran ver cómo va una canción. Entonces haré lo mejor para cantárselas y tocárselas, espero que les guste y empiezo la canción. Tú puedes llenar una tormenta que sólo tú puedes armar. Saliento estoy Señor por conocerte más, en tu presencia por siempre estaré. Quiero amarte con el más profundo. Acércate, oh Cristo, abrázame, quiero amarte más profundamente. Oh Señor, haz lo que antes te amé. Hoy te quiero amar con el más profundo. Cada mañana Señor te buscaré y con tu Espíritu tu gracia encontraré. En tu presencia por siempre estaré. En tu presencia por siempre estaré. Joder, hitting, allá le Exodus estás conmigo. En tu presencia por siempre estaré en tu presencia por siempre estaré. Mira, tú marcarte en tu presencia por siempre estaré. Más de lo que antes de haber Hoy te quiero amar Con el más profundo amor Hoy te quiero amar Con el más profundo amor Lo sé Bien, esta es la canción Profundo Amor. Espero que les haya gustado. Denle like y comenten. Si quieren el tutorial paso a paso para que ustedes lo puedan tocar en sus iglesias o en su grupo de crecimiento, pues déjenlo en la caja. Y yo con mucho gusto lo haré. Nos vemos.